que tiene hoy Granma desde el punto de vista epidemiológico y al regreso entonces vamos a establecer el diálogo con el gobernador provincial, con el compañero Francisco Escribano Cruz, para conocer detalles de las medidas que se aplican en nuestro territorio. Haciendo una especie de resumen recordatorio de la explicación que daba nuestro primer secretario del partido en Granma, se delimita el acceso a la ciudad de Bayamo desde las 12 de la noche de hoy, limitar la circulación de personas en la ciudad, exigir un mayor control en las ventas de productos de primera necesidad en la red de mercados del territorio y además incrementar los centros de aislamiento fundamentalmente en las ciudades de Bayamo y Manzanillo. Ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Kenia González Medina. Doctora, buenas tardes, ¿cuál es la panorámica que tiene hoy Granma desde el punto de vista epidemiológico? Sí, buenas tardes, Yunel, para ti, para todos los televidentes. Bueno, en las últimas 24 horas de las 154 muestras recibidas, 12 de ellas fueron positivas. De las 12 muestras positivas, 8 pertenecen al municipio Bayamo, que se centran fundamentalmente en los repartos San Juan del Cristo, Antonio Guiteras y Pedro Pompas. Uno al municipio Manzanillo, reparto Caimaren, uno de Boyarriba de Pozo Frío y un caso de Guisa de Campo Deportivo y Campechuela, que también hoy aportó un caso en el centro de Campechuela. Ya la provincia acumula un total de 453 casos confirmados, 107 viajeros, de ellos son 107 viajeros y el 50 niños, tenemos ya 51 niños, tenemos ya y 360 casos autóctonos, es decir, que como vemos la cifra continúa creciendo de casos autóctonos. En el día de hoy tenemos 289 pacientes hospitalizados, de ellos son 54 pacientes confirmados dentro de la provincia y 26 en la provincia de Santiago de Cuba, 77 sospechosos y 132 contactos. Esa es hoy, Yunel, la situación que hoy tiene en la provincia. Dentro de los pacientes que están hoy en la provincia de Santiago de Cuba, bueno, los dos pacientes reportados graves que continúan hacia la mejoría y con la estabilidad sin ninguna complicación y el paciente que reportamos críticos está crítico estable. Esa es hoy la situación de la provincia, Yunel. Gracias, doctora, por esta panorámica general de la situación epidemiológica que presenta la provincia de Granma en relación con la COVID-19. Reiteramos, se muestrearon 154 exámenes de PCR, 12 positivos, 8 corresponden a Bayamo, pertenecen a los consejos populares San Juan el Cristo, Antonio Guiteras y Pedro Pompa. Mientras que un caso de Manzanillo que pertenece a Caimari, uno de Boyarriba de Pozo Frío, uno de Guisa y otro de Campechuela. Hasta el momento se acumulan 360 positivos autóctonos en el territorio desde que entró la provincia de la Nueva Normalidad. Hay 289 personas hospitalizadas, 54 de ellos son confirmados al coronavirus, 26 están hospitalizados en Santiago de Cuba, dos graves y un paciente que se mantiene en estado crítico. Gracias a la doctora Kenia González Medina por esta información para nuestro panel informativo de hoy viernes.